jugones y jugonas amigos y amigas sol doglogan y hoy vengo a platicarles de la expansión de océanos de papel extra sal esta expansión nos agrega solamente únicamente 8 sencillísimas cartas 2 4 6 8 pero que nos van a cambiar el juego inmensamente efectivamente expande el juego yo sé que 8 cartas no parecen ser la gran cosa pero si ya vieron cómo es que se juega si no aquí les dejo bueno el link para que lo encuentren con ellas vamos a cambiar muchas cosas del juego para empezar vamos a tener nuevas maneras de puntuar vamos a tener nuevos efectos que aplicar y además de ataques para los demás jugadores y jugadoras de la mesa son estas 8 cartas déjenme explicarles qué hacen cada una si recuerdan bueno anteriormente ya se había platicado que el cangrejo lo que hace es que juegas dos cangrejos y robas una de las dos pilas del descarte y te quedas con una de las cartas que estén en una de esas pilas bueno ahora este nos va a dar un punto por cada cangrejo así que hay cartas que te dan punto por cada barco cartas por cada pez bueno ahora vas a poder ganar un punto por cada cangrejo que tengas eso es lo que hace esta carta continuando con los cangrejos esta carta la puedes jugar con un cangrejo además de que te va a dar un punto vas a poder tomar las cinco cartas del tope una dos tres cuatro cinco quedarte con la que más te guste y el resto aventarlas y revolverlo todo de regreso y listo tienes una carta en la mano que tú pudiste escoger lo cual te va a ser muy beneficioso esas son las cartas referente a cangrejos tenemos la estrella de mar esa estrella lo que va a hacer es que ahora en lugar de un dúo vas a hacer un trío por ejemplo suponiendo que tuviera estos dos cangrejos y esta estrella bueno juego los tres y ahora en lugar de darme un punto como normalmente me daba me da un punto más dos ya no hay efecto eso sí te afecta en ese aspecto pero ya están más cerca de tener los siete para declarar el fin de la ronda entonces lo que hace le recuerdo es si ya tienes un dúo puedes jugarlo con la estrella y ahora tienes un trío que vale tres puntos uno más dos sin efecto adicional eso hace la estrella después tenemos las medusas la medusa la vas a jugar con un nadador entonces la medusa le pica al nadador te va a servir para ganar un punto como todos los duos pero además ahora todos los demás jugadores van a perder su turno lo único que pueden hacer es robar una carta así que roba una carta él roba una carta ella no una carta ella y luego sigues tú y tomas tu turno normal robar dos del tope robar una del descarte o del otro descarte y listo eso es lo que hace la medusa y son dos entonces vas a poder andar ahí molestando a los demás quitándoles la oportunidad de hacer algo útil porque solamente van a poder agarrar la carta del tope y por último tenemos al caballo de mar el caballo de mar nos va a servir para por ejemplo cuando tenemos cartas que nos dan puntos de victoria a partir de una colección entonces por ejemplo aquí éste se le va a sumar y ahora ya es como si tuviera yo dos pulpos y eso significa que aquí tengo tres puntos de victoria ya asegurados si consigo otro pulpo entonces ahora voy a tener seis puntos también funciona con estas funciona con el ancla cualquier cosa que te dé puntos por ir coleccionando ese conjunto el caballito de mar te va a servir como un comodín para ese tipo de conjunto el que tú decidas y listo esta es la extra sal que le agregamos a los océanos de papel en llamado en inglés sea salt en paper un juego diseñado por bruno catala y ti riviere yo soy el don logan recuerden picarle ahí al botón de suscribir con un tantito de sal extra para el sabor y sobre todo recuerden jugar algo diferente y y y y y Gracias.